Hola muy buenas chicos y bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os traigo un trucazo de GTA V Online para ganar reputación, digamos, nivel, ¿vale? Tanto para el Xbox como para PlayStation 3. Bueno, lo que tendréis que hacer es muy sencillo, será crearos una partida, ¿vale? Vosotros, donde estén los tres puntos de reaparición seguidos, ¿vale? Como podéis ver, y en vuestra área tengáis las armas, las armas que vais a utilizar para matar así, nunca se os acabarán las balas. Entonces, es ir disparando todo el rato y como veis la barra de nivel de reputación va subiendo cada vez. Y eso es todo, esto es así como conseguir nivel. Es muy sencillo, gracias a Mr. Joliao por cedernos el vídeo. Su canal lo que se dice en la descripción. Y bueno chicos, esto es todo. Reventad el botón de like si os ha gustado. Si os ha servido, suscribiros. Y Big Game, finalmente, de hecho, se despide. ¡Gracias! Chau.